Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top. ¡Buenos días! ¿Cómo están allá en casita? Muchas gracias por seguir con nosotros y ya llegué a la cocina de De Sol a Sol. Pero antes de empezar a cocinar les traigo muy buenas noticias. Y es que usted va a ir a su pulpería, va a ir a su supermercado más cercano y va a encontrar los productos Cainza. Los productos van a tener un sticker doradito, vayan coleccionando los stickers dorados y ahí en el sticker le va a decir cuánto necesita para canjearlos. Vamos a hacer unas canastitas de pepino y las vamos a rellenar de pastita de pollo. Ok, eso lo cortamos, vamos a dejar al menos unos 2 centímetros el pepino de grosor y vamos a sacarle lo de adentro del pepino, siempre dejándole una basecita. Por aquí tenemos nuestro pollito ya triturado, ya vieron que es fácil. Y tengo aquí mayonesa, pueden sustituir la mayonesa por queso crema, eso es decisión suya y su gusto. Vamos a salarlo con consome de pollo en polvito que tenemos por aquí, esto le va a dar más saborcito. Vamos a ponerle cebollita super picadita, bien finita. Por aquí tengo pimientita, la pimienta no puede faltar en nuestra cocina. Y vamos a mezclar, con esta mezcla vamos a rellenar nuestros pepinos, nuestras canastitas de pepino. Bueno, tenemos nuestras canastitas y las vamos a ir rellenando una a una. Podemos decorarlo con un poquito de perejil, vamos a ponerle unas ramitas de perejil para darle más colorcito. Por aquí tienen las canastitas de pepino relleno, ya vieron que facilito. Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.